Si vas a solicitar la residencia no lucrativa en España, este vídeo te interesa porque sube el IPREM y eso significa que sube el requisito más importante para este permiso. Pues bien, como ya sabrás, para solicitar la residencia no lucrativa tienes que cumplir un requisito muy importante que es demostrar la posición de fondos económicos suficientes. ¿De qué cantidad hablamos? Pues bien, para un año, para la tarjeta inicial, un 400% del IPREM, de este indicador tan importante, el indicador de rentas múltiples. Pues bien, este año sube este indicador, es ahora mismo de 600€ por mes, 7200€ anual, por lo tanto, para solicitar la residencia lucrativa inicial vas a tener que demostrar la posición de 28.800€ en tu cuenta bancaria para un año y cuando remueves hablamos de unos 58.000€. En la solicitud inicial, si quieres incluir a familiares adicionales, también 7.200€ adicionales por cada familiar que también incluyas en tu solicitud.